Buenas noticias para nuestros queridos adultos mayores en México. La Pensión Bienestar, un programa que ha sido un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, está a punto de dar un paso adelante bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Seinbaum. Este programa, que ya ha brindado apoyo económico a miles de personas mayores de 65 años, ahora se expande para incluir a más beneficiarios, asegurando que más personas puedan disfrutar de una vejez digna y sin preocupaciones financieras. Una de las primeras acciones de Claudia Seinbaum ha sido extender este valioso beneficio a mujeres de 60 a 64 años, especialmente aquellas que pertenecen a comunidades indígenas. Esta medida no solo refleja un compromiso con la equidad de género, sino también con el reconocimiento de las contribuciones y necesidades específicas de las mujeres mayores. Es un paso audaz que promete tener un impacto positivo en la vida de muchas familias a lo largo y ancho del país. El próximo depósito de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, se espera que llegue en las primeras semanas de noviembre. Aunque la fecha exacta está por confirmarse, la expectativa y emoción crecen entre los beneficiarios que ya cuentan los días para recibir este apoyo esencial. Con un monto de $3,100, la pensión no solo alivia las preocupaciones económicas, sino que también ofrece una oportunidad para que los adultos mayores disfruten de una mayor autonomía y bienestar. Para aquellos que aún no tienen su tarjeta del Banco del Bienestar, es el momento perfecto para obtenerla. El proceso es sencillo y requiere documentos básicos como el acta de nacimiento, corp, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y un número de contacto. Para facilitar aún más las cosas, aquellos que no puedan acudir a un módulo pueden solicitar una visita domiciliaria llamando al número 800-639-4264. Todo está diseñado para que nadie se quede atrás. La pensión bienestar representa un compromiso continuo del gobierno para cuidar a sus ciudadanos mayores, asegurando que reciban el respeto y apoyo que merecen. Con estas mejoras y expansiones, el futuro se ve brillante para nuestros adultos mayores. Este es un momento de celebración y esperanza, donde cada paso dado es un testimonio de un México más inclusivo y solidario. Sigamos adelante con optimismo y alegría, sabiendo que estamos construyendo un país donde todos podemos envejecer con dignidad y felicidad.